Dios es bueno para mí La U sube nombre Dios Saúl No, 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 parece que no La U sube nombre Dios Saúl Claro que sí Dios ha sido bueno con nosotros A pesar que somos Nosotros somos mal agradecidos Nos olvidamos las obras maravillas que Dios Ha hecho en nuestras vidas Pero Dios, Dios ha sido bueno Con nosotros Le cantamos Unzapenomatculic Cojoloraab Y le cantamos al Todopoderoso Eso es, apláudale a Cristo famoso Señor Gracias maestro Dios es bueno Oh Dios es bueno Oh Dios es bueno Oh Dios es bueno Oh Dios es bueno Dios es bueno para mí Él me sanó, Él me salvó, Él me perdonó, Dios desbueno para mí. Él me sanó, Él me salvó, Él me perdonó, Dios desbueno para mí. Gracias Señor por todos tus favores que tú has hecho a nuestras vidas. Al pesar de que somos, pero mirando en tu promesa con los ojos. Oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, Dios es bueno para mí. Oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, Dios desbueno para mí. Él me sanó, Él me salvó, Él me perdonó, Dios desbueno para mí. Él me sanó, Él me salvó, Él me perdonó, Dios desbueno para mí. Gracias glorioso Espíritu Santo, gracias amado. ¡Ale! Amén 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 No daré mi amor a nadie más que a él Dale su mejor aplauso al rey de reyes que lo cantamos Señor, gracias Jesús Amén 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Dios La Iglesia de Jesucristo